¿Quién te agarra? ¿Oí? Uno, dos, tres, cuatro Amigo lindo de Álvaro De su grande mi camino Te encuentro en las amadas Que en una te quiero ahí Amigo lindo de Álvaro De su grande mi camino Te encuentro en las amadas De su grande mi camino Te encuentro en las amadas De su grande mi camino De su grande mi camino Te encuentro en las amadas De su grande mi camino 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 Te encuentro en las amadas De su grande mi camino